Bien, hola y bienvenidos al capítulo número 6 de Fallout New Vegas, espero que sí sea el 6 y no me haya equivocado. Bueno, primero que nada, ¿dónde está Skyrim? ¿Por qué no está el capítulo de Skyrim con Fallout New Vegas? Pues bueno, porque Skyrim, al igual que Fallout 4, está en una cirugía, llamémosle así, porque al hacer pruebas, bueno, quiero revivir la serie de Fallout 4, y al estar haciendo pruebas, pues tuve que formatear todos los mods de Fallout 4, ya que también cambié de disco duro, y entonces eso explica por qué el capítulo anterior tenía menos 236 de armadura en Skyrim. Cambié de disco duro, moví las carpetas donde yo tenía almacenados todos los mods, y muchos se desinstalaron sin avisarme. ¿Qué pasó? Pues que ya no funcionaban en el juego, por ejemplo, en Fallout 4 mi personaje ya no tenía ojos, y pues eso no está bien. En Skyrim, ya la armadura pues estaba en negativo, tengo que revisar todos los mods, tengo que reinstalar todos los mods a cada juego, y volver ahora sí a probar, en el caso de Skyrim, cómo mejorar la frecuencia de FPS, y en Fallout, pues asegurarme de que vuelva a funcionar como antes, si es que consigo que vuelva a funcionar. Mientras tanto, pues puedo continuar con Fallout New Vegas, que es el que está en condiciones para que podamos seguir jugando. ¿Qué es lo que les dije que íbamos a hacer en este capítulo? Pues simple y sencillamente era regresar acá a Good Springs, que podría irme a Novak, pero vamos a regresarnos a ir a la... ¿dónde está? A ver... Aquí, a la caverna de Firetooth, vamos a terminar de matar a los geckos de fuego que estaban ahí dentro, porque acuérdense que nos quedaron varios vivos, y una vez matemos a esos, vamos a proseguir a matar a los geckos dorados, porque ahora sí tengo con qué matarlos, tengo a Ede conmigo. Muy bien, oh, ¿ya respawnearon? ¿Es en serio? ¿Los que había matado ya respawnearon, eh? Vaya, perdón mi manquismo, eh. No me esperaba un respawne tan rápido. Vamos Ede, apúntales. La ventaja de todo esto es que me van a dar experiencia, y me van a dar, pues, comida, que nunca viene mal. ¿Llevas demasiada carga y no puedes correr? ¿Tú qué tienes que decir al respecto, Ede? Déjenme pasarle cosas a Ede. Bueno, ya me deshice de casi 100 kilos. Espero con esto podemos avanzar. Y bueno, lo importante ahorita es sacar experiencia y nivel, porque esto, pues, es nivel gratis, con comida y con experiencia, ya lo dije. Por cierto, sepan que ya no va a volver a salir el jefe. El jefe ya está muerto, ese sí no respawnea. Los únicos que lo hacen son estos chiquitos. Bueno, ni tan chiquitos. Pero ya con Ede mínimo él me tanquea, y puedo avanzar más. Espera, ¿esto es su cabeza? Sí. Bien, vámonos por acá, para terminar de... Vean, creo que tenía la vida al máximo, y vean, me bajó tres cuartos de vida de una mordida. Vamos, Ede, dispara. Ahora Ede me está... No puede ser, estoy a un soplido. Mátalo, Ede, mátalo. Déjenme paso para este lado de inmediato. Bueno, estoy a cosa de nada de morir. Déjenme subirme la sangre con, no sé, No traigo filetes, me imagino. Dos estimulantes. Ah, mira, traía Sunset. Pues me pongo tres. Vamos a hacer un guardado. Y voy a saquear mientras a los jecos que están aquí. Listo, ahí estamos viendo a uno, caminando muy inocentemente. Muerto. Espera, esto es una caja de... A ver, huevo de ejeco de fuego, eso no me interesa. Como ven, la vida se nos está subiendo un poco, pero estamos usando muchos estimulantes, cosa que no debe de ser. Por aquí debería haber uno abajo, ¿no? Sí, ahí está. Qué raro que no me haya visto. Y qué raro que no le esté dando. ¿Por qué se queda quieto? Bueno, por mí mejor. Si se queda quieto, por mí mejor. Por aquí vamos a ver, a ver qué hay. Debería de haber botín, ¿no? Armadura de la banda de la pólvora, no. Dinamita 4, escopeta de palanca, y... No, eso no. A ver aquí. Piel de ejeco de fuego, se venden, sigiloso, y balas del calibre 20. Por aquí ya no hay nada más, ¿verdad? No. No. Por aquí no puedo saltar para ir para allá. Vamos ahora a llegar a ese... Tres jefos. Bueno, los tres vienen para acá, ¿eh? Muy bien, Ede. Oh, se va a caer el cadáver. Bueno, ya fue. Ede se está encargando de aquel. Vamos a ver dónde está este otro, que seguro me quiere salir por toda la cara. Ah, mira. Solo bastó un tiro. Y casi me puse a tope de salud, ¿eh? Con las... Con los estimulantes que gasté y las tres Sunset, me puse casi el máximo. Déjenme ir a saquear los cuerpos que estaban acá abajo. ¡Ay! ¿Cuáles cuerpos? No hay ningún cuerpo. Pensé que Ede lo había matado. ¡Ay! 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 Bueno. Tomamos la piel de Heco y la carne. Nos vamos a poner con una de filetes. Vean. El cadáver de Fire Tooth. Después había un pequeño cadáver por aquí, ¿no? Ah, sí. El otro cadáver de allá. A ver. Vamos a revisar este lado. ¿Se acuerdan? Sí, mírenlo. Ahí está todavía. Son dos. Esta es una cría. Por cierto, el desarrollo del rifle ya está a la mitad, ¿ven? Se acaba muy rápido. No traigo otro para repararlo. A mí me interesa matar a este sujeto. ¡Vamos! Muy bien. Me agrada. Nos llevamos todo el botín, todo el botín y guardado rápido. Por aquí no debería de haber muchos más. En efecto, solo quedaban estos. Y aquí tenemos una mochilita que tiene munición del 5-56, dos antídotos, agarré cenicero, no quería. Estimulante y RADX. Voy a dejar el cenicero. Bueno, ahora toca explorar la cueva de ahí enfrente. A ver, estas que tienen. Cartucho del 5-56 y esta cartucho de 9 milímetros. Este rifle se agota muy rápido y aquí abajo es donde están bastantes jecos, por eso decidí irme en aquella ocasión, porque los demás están aquí. Creo que incluso me voy a ponerla 10 milímetros, aunque no, no, mejor con este. Solo que me gustaría que he de fuera por delante. Porque ellos están aquí a la izquierda. vamos a avanzar con cuidado. Somate. Se regresó. Ede, ayúdame. Bueno, Ede está entreteniendo al más grande, por eso quiero pensar. Me venía a morder, eh. Antes Ede lo alcanzó a matar. Estos solo son dos. Faltan todo, bueno, eran como 6, 8, los que están aquí a la vuelta, más o menos. Traigo ya bastante mal el rifle, eh. Ah, entonces no es aquí, es del otro lado. Máscara de hockey y plancha. No, eso no lo queremos. Por aquí un poco de cadáveres destrozados, 9 balas del 10 milímetros y ya, verdad, aquí no hay nada. Sí, entonces donde estaba el golpe fuerte de jecos es en el otro lado. ¿Es en ese lado? No sé qué hay acá arriba, pero creo que está la zona donde estaba el cadáver elevado. Ahorita les muestro. Ah, no, a ver, vamos a meter el guardado rápido. Esta es la otra madriguera, ¿no? Sí, ahí están todos. Lo ves, ven. Corre. ¿Dónde está Ede? Ah, ahí está. Dónde está. Dónde está. Ede ha muerto Lo mataron Acabo de cargar partida Y me sale que el Sargento Magui ha muerto Ascenso de nivel Bueno, no sé por qué el Sargento Magui ha muerto ¿Quién es ese tipo? Se preguntarán Ahorita les digo Primero, vamos a ver cómo estamos en Ganzúa 72, con 75 por ahorita Bueno, incluso 80 ¿Cuánta habilidad de Ganzúa necesitaba para abrir aquella caja? No lo recuerdo del todo bien Pero vamos a ponernos 5 puntos en reparación Y bueno, ya los 83 Ya de una vez 70 en reparación, aceptar ¿Qué otra cosa vamos a ocupar de aquí? A ver si hay algo que esté necesitando Quiero revisar una habilidad Por si acaso necesito fuerza Déjenme buscar dicha habilidad Ah, miren, 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 miren Esta y otra habilidad son las que quiero B. Esta se llama largo recorrido Has aprendido a llevar una gran carga de equipo Con el extra largo recorrido La sobrecarga ya no es un impedimento Para viajar rápidamente Esto quiere decir que no importa Si traemos 500 o 1000 kilos encima Vamos a poder hacer viajes rápidos Y esta habilidad la buscaba Y B. Me pide resistencia 6 Que la tenemos Y me pide trueque nivel 70 Que no lo tenemos Entonces necesitamos apuntar a subir nuestro trueque Eso es lo que quería saber Y la otra habilidad se llama Sherpa Que esta dice Has aprendido a valorar la importancia De un buen equipaje Los objetos con un peso de 2 o menos Te resultan la mitad de pesados Esta habilidad es muy importante Aquí en modo supervivencia Con lo cual también la ocupamos Inteligencia 5 la tenemos Trueque 70 no la tenemos Entonces mientras déjenme escoger Una que si tengamos Mira yo creo que me voy a ir Por Mulo Pienso que si esta Esta va a ser la opción Que voy a escoger ahorita Terminado Ahora si vamos a hacer otro Espérate antes de hacer un guardado rápido Ed está vivo ¿Quién es el tal soldado Magui Que me apareció que estaba muerto? Pues bien ¿Te acuerdas que en Prim había El puesto de militares de la RNC Y que te dije que estaba el teniente Hayes que nos daba la misión? Pues como nunca fui a hablar con Hayes Este se desaparece ¿No? Pero el teniente Magui Era uno de los que estaba ahí con Hayes ¿Sirve para algo en la historia? No ¿Significa algo su muerte? No Así que nos valga No importa que se haya muerto No es un personaje importante Ni nada por el estilo Tú no te preocupes Esto es algo que suele pasar Tenemos Saiko ¿Qué es lo que me estoy preguntando? Sí Vamos a ponernos la 10 milímetros Aunque me acabe las balas Pero es que esta pistola Hace mucho más daño ¿Tenemos algo que explote? Por ejemplo Dinamita Sí Entonces Listo No sé cuántos habré matado O mutilado Pero espero de haber sido De ayuda para Ede Deja de lanzarnos Fuego y jodela Muy bien Ya nadie te está disparando Ede No te preocupes Uy Ya se siente de nuevo El daño bajo De mi pistola ¿Ven? Por eso salí corriendo De esta cueva En el capítulo 2 Que vinimos para acá Porque yo no iba a poder Contra esto ¿Se imaginan yo solo Contra todo esto? Ya ni coné de aquí Lo pudimos hacer Hasta él lo mataron Así que bueno Eso era lo peligroso Esta zona Era la que quería evitar Y bien Ahora que ya tenemos Casi nada de balas De 10 milímetros Y bueno También tenemos Casi nada De comida O de estimulantes Porra de policía Pero va a valer la pena Gafas de carry Esto que me da Percepción más 2 Oye Aunque creo que Todas las gafas Me dan percepción más 2 ¿No? Es por el Percepción más 2 Sí Ah entonces no importa Vámonos de aquí No hay ninguna mochilita Ni nada ¿Verdad? Guardado rápido Porque creo que Acá arriba hay uno todavía No estoy seguro Pero acá arriba Suele haber cajas Con explosivos C4 sobre todo Bien Y esto Espera Es una mujer ¿No? Sí Entonces primero Tomo lo que hay Acá en las cajas Miren Hay dos Dinamitas Dinamita de mecha larga Granada Horquilla Paquete Granada incendiaria Yo recuerdo que había Un C4 Granada de fragmentación Pues no No hubo C4 El C4 se vende Muy bien Yo nunca lo he usado Yo lo vendo Todo el que me encuentro Entonces vámonos Por aquí Oh mira Una escopeta MK2 Y esto Armadura metálica Reforzada Vamos a llevárnoslo Definitivamente Mira ya tengo 225 kilos Bueno corté la parte Donde la estaba saqueando Si no hubiera comprado El extra mulo Ya me habría tenido Que regresar Pero gracias a esto Pues podemos seguir Y ahora pues ya salgo Tranquilamente de aquí Voy a ir a Novak Me deshago del inventario Que traigo Probablemente compre cosas No sé si compro Ya se los muestro Pero de primeras Voy a Novak Bueno al final Estamos aquí en Novak Estoy un poco Jodido de sed De sed De hambre Y de sueño No tanto Pero igualmente Vamos a dormir Unas dos horas Con dos horas Me basta Vamos también A beber agua irradiada Por supuesto ¿Por qué no? 5 de radiación extra 10 de radiación extra Y como ya me metí 10 de radiación Oh ya me curé Y 137 Pues bueno Nos vamos a poner Con un filete de gecko Que tengo ciento y tantos Filete de gecko Nos comemos uno Y ya Eso debió haberme controlado El hambre Les decía Tengo Miren filete de gecko 113 O sea bastantes Eso es lo bueno De que hagan respawn Porque tú puedes ir ahí Y farmear filetes de gecko Si quieres Y nunca subirte De nivel 30 Supervivencia Pero es útil Que te lo subas Porque así te da Más sed O digamos Te cura más sed Cuando bebes agua O cuando Comes algún alimento Ahorita voy con la anciana Gibson Para ver Qué tiene para mí A ver mujer Despierta Así que has vuelto A ver Qué vendes Creo que No ha reseteado Su inventario Creo que no Comida de perro Harina Jarra Libro Lápiz No No lo ha reseteado Ella tiene días Que no lo hace No lo entiendo Bueno Esperaba que ella Me comprara cosas Porque ocupo Si no Pues con el comerciante Del dinosaurio Voy a ir con él Mira Se me ocurrió Hacer de día Me esperé Ya unas horas Son las 6 De la mañana O 7 Así que has vuelto Vamos a ver Si ya reseteo 331 No ha reseteado A ver Esta mujer A ver Si tiene algo 260 chapas Tampoco ha reseteado Nada Sigue teniendo Las de 10 milímetros De punta hueca Bueno Si trajera Del calibre 357 Todavía me sirve O ya Esta es del 308 Me conformo De hecho Si voy a ver Si tiene 308 Perforación de armadura Bueno Pues no tiene Nada de mi interés Si que tiene munición Alta del 308 Pero no traigo Yo tampoco Mi atuendo De mercader Entonces Así no puedo Hacer negocios Bueno Te muestro Al final Esto fue lo que Decidí comprarle Balas del 50 Del calibre 50 Perforadoras De blindaje Son 59 Balas del 556 Perforadoras De blindaje 86 balas 80 balas Del calibre 308 4 células De fusión 4 kits De reparación Que tenía Y pues casi Le tuve que vender Mi vida entera Le vendí todo El dinero Que he recolectado De la RNC Una pistola Medio Star Del 9 milímetros Una Como se dice Una mejora de arma Que me salió De la 9 milímetros Dinamita Dinamita Dinero antes de la guerra Todo el que tenía Que son 15 Revistas Diario de un médico Las 23 glándulas De Mutescorpius Granadas de fragmentación Huevos de geco Huevo de geco De fuego Piel de geco Piel de geco Polvo curativo Revista de boxeo Y granada incendiaria Les digo Les tuve que vender Casi mi vida A esta mujer Por no perder chapas Y por quedarme Todo lo que Ella tenía Y bueno Ahora si Ya estoy conforme Con el resultado Déjenme llevar Toda la munición Que acabo de comprar A mi casa De Novak Y ya nos vemos En la base De gecos de fuego No En Prim Nos vamos a ver en Prim Hola Bueno ¿Por qué quise Venir a Prim Otra vez? Porque teníamos pendiente Entrar al hotel Otra vez Y abrir la caja fuerte Que nos Había quedado pendiente Obviamente Que nos pedía 75 De nivel de cerradura Pero pues yo Como no tenía La habilidad En ese momento No la pude abrir Y ahora Si que puedo Ahí está Y por qué Me interesaba Esto Porque aquí Vamos a encontrar Esta Un arma Especial O legendaria Llamarle como quieras Que es del calibre 357 Por eso agarré Todas las balas Que tenía Tenía 113 Balas Únicamente Y dice Oportunidad Crítica De bonificación La quiero Dos saicos Un superestimulante Whisky Dos estimulantes Tres de dinero De la guerra Las chapas La cerveza Y aquí Que me da Otras 10 Balas Extra Agua sucia Y hasta ahí Eso es todo Lo que quería Bueno ahora sí Ya que tengo Lo que quería Por cierto Dejé mis armas Dejé el rifle Antielimañas Ya no lo voy a ocupar Y ahora voy a ocupar Esta Que Espera No Ahora la 10 milímetros La quiero en el 1 Y la Lucky La quiero en el 3 Así nos vamos a ir Por ahorita Y es esta Lo malo que tiene Es que es muy lenta Para recargar Es muy lenta Y vamos a abrir También esta puerta Que me pedía Nivel difícil A ver que tiene Ahí está Muy bien Espero que tenga Cosas útiles Unidad de sangre Botiquín De primeros auxilios Jeringa vacía Rebote Únicamente quiero Estos dos Un poco de mentats Botellas vacías Mantis a la plancha Bien Vino Y por aquí Esto que es 9 milímetros Med X Unas chapas Y esto que es Rad X Botella de refresco Botella de refresco Botella Y esto Una tartera Y bueno Eso ya Ya no es de mi interés Solo la taza Ah mira Una caja fuerte Medio A ver Rad away Y 27 Y 27 chapas Pues ya Eso es todo Lo que tenían Ahora si Vámonos de aquí Y ahora Con esta pistola Que hace mucho más daño Puedo entrar fácilmente Contra esos Jecos de fuego Mira Sabes que se me había olvidado Venir a este monumento El de la cruz Donde habíamos venido al principio Y este es el cementerio de Good Springs Y ahí está el búnker Al que fuimos en el primer capítulo Pero que se me había olvidado venir Es por esta La roca huecada Que no tiene absolutamente nada Y las tumbas estas Vamos a abrir No hay nada Abrir Bueno Aquí hay 16 balas Cinta americana Combustible para el lanzallamas Una incineradora Que si se acuerdan Tenemos una En casa Que está totalmente descompuesta Pues la usamos Para reparar esta Y un paquete de cigarrillos Y además Pues aquí ya tampoco hay nada Metemos un guardador rápido Y de aquí está Monumento Por si tú también quieres venir Pues es notablemente visible Ahí está Una cruz gigante Y hay varias tumbas al lado Déjame acercarme Ahora sí a la madriguera De Geckos de fuego Bueno Aquí estamos Vamos a entrar Eden no me deje solo Aquí está el primero Bueno Los dos primeros Vamos a estrenar Nuestra nueva pistola No hice mucho daño Ah bueno De ese segundo tiro Lo destruí Guardamos Activamos la linterna Para que vean un poco mejor Aunque yo les diría Que cuando ustedes vengan para acá No activen la linterna Porque pierden el sigilo Es mejor ir con la linterna Apagada Yo la prendo Para que ustedes vean mejor Vamos a meternos Se acuerdan Que nos pedían Bastante trueque Pues vamos a ponernos Trueque en 50 Y esta La habilidad de ¿Dónde está? Gan su A Esta en 85 Podría ser así Sí Me parece correcto 85 Y el trueque en 52 Para ponernos Lo más pronto posible Esas habilidades Que nos pedían De todos modos Todas las habilidades Van a terminar maxeadas Eso es seguro Simplemente Lo que importa Es el orden A ver por aquí Debe de haber más Jecos de fuego Cuidado Oh muy buen tiro Hay que estar recargando Mucho esta pistola Para que no te agarre Sin balas Ede por favor Espérame Muy bien Mutilamos la cabeza Y muerto Ya solo quedan Las crías A ver Mátalo Ede Perfecto Y perfecto Ya solo queda Saquear estos cuerpos Piel de Jeco Carne de Bueno Cuerpos saqueados Ahora Bueno Nos faltó este Ahora Donde hay más Creo que están Por este lado Hay que avanzar Con cuidado Ahí están Ede tanquea 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 No va a tanquear Ede Voy a tanquear Yo Muy bien Dime que tengo Un tiro más Si Le volamos la cabeza De nuevo Una recarga Es lo malo Te digo De esta pistola Tiene que estar Recargando mucho Y es muy tardada De recargar Pero Por ahorita Es lo mejor Que tengo De daño Porque ya sabes Tampoco tenía Muchas balas De 10 milímetros Como para estarlas Gastando Del todo Ya no me acordaba Del líder No puede ser No puede ser Estoy tanqueando Yo Estoy muerto No sé De fragmentación De fragmentación Para que puedas Entrar al otro lado Solo que primero Quiero saquear Esta zona Dinamita De mecha larga Para antes De entrar Y esto Que es No No es nada Importante Vamos a ver Aquí que hay Nada Me gustaría Encontrarse Cuatro Y ve Solo tengo 18 horquillas Balas de ametralladora Del calibre 50 Ahí habíamos Revisado Dinamita Y tenedor Bueno Nos conformamos Con la dinamita 9 milímetros Punta hueca Calibre 20 Una ametralladora Del 9 Y una sunset Por aquí Que más vamos a encontrar A ver Un botiquín Que tiene Agua sucia Estimulante Horquilla Y rada X Y eso Cartuchos del 9 Y ya es todo Pues bueno Vamos a meter Un guardado rápido La pistola La tenemos Muerto Falta ese Que viene allá Ya se puso A saltar Como tonto Vamos por él Ah Así que Quiere correr Quiere pedirle Ayuda a sus Amiguitos Ahora si Viene muy Envalentonado Ya lo vieron Viene atrás No me dio tiempo No me dio tiempo De dispararle A ver si no me muerde 13 de radiación Ven como me está subiendo La radiación Pues que hay aquí adentro Vamos a ponernos Un rada X Has contraído Una enfermedad Por radiación Si Que era de esperarse Todos modos Vámonos aquí A una rada X Creo yo No tengo Rada X Vamos a tomárnoslo Todavía sigo recibiendo 13 de radiación Pues esto Me puede andar Matando Ya no me aparece El contador Pero yo imagino Que todavía estoy Recibiendo el daño A ver por aquí No hay nada Ah Balas de aire comprimido Una tostadora Esto que es Botones Levadura Y el refrigerador Está vacío No pues no hay nada Pegamento Bueno Seguros No hay nada Célula de energía Y esta De sobrecarga Bueno Ahí había una pistola No Si Pistola láser MK2 La tenemos Y creo que ya Es lo más importante Que hay aquí adentro No puedo creer Que hasta una papelera Tenga mejor botín Que todo lo de aquí Es increíble Vacío A ver Este está bloqueado Bueno Bueno 9 milímetros Punta hueca Otra metralleta De 9 milímetros Y pegamento Ya era todo No Caja de cebos Para pistola Caja de cebos Rifle pequeño Eso no lo quiero Bueno ya vámonos Cumplimos con la misión Vamos a hablar con Frankie A ver que nos dice Y ya con eso Activaríamos Sus resets De inventario Ya con hacer esta Nos va a dar otra Pero con hacer esta Ya vale Muy bien Ya que estamos aquí Vamos a meter Un guardado rápido Aquí está Todos los Todos los geckos Están muertos Mira Gran trabajo Por supuesto Ah mira Acá me está dando ya Botín Cuatro granadas Sigiloso Y ahorita me va a dar Chapas ¿No? Pues no No me dio chapas Aquí me va a dar Otra misión Ya me está hablando De Berta Ya me dio La localización Y mira Aquí está Para la casa Tengo el dinero Para la casa O tengo las chapas Caza Y mata A Berta ¿Quién es Berta? El escorpión gigante Que les había dicho Y ve Ya con esta misión Tiene ya de nuevo Todas las chapas Disponibles Y a partir de ahora Ahora sí va a estar Aumentando Su cantidad de chapas Ahora sí Ya todo se le reseteó La munición Ya podemos encontrar De nuevo Balas de 308 Perforadoras de armadura Balas del 50 De incendiarias Perforadoras También por acá abajo Normales Del calibre 50 Y para comprobarte Lo de 10 milímetros Ya tiene 138 Y ya lo va a tener Periódicamente Gracias a esta misión Que hicimos De los gecos Déjame ver Si tengo algo Para venderle Creo que no Mira Solo le compré Dos kits de reparación Que fue lo que me ofrecían Y le di Tres dinamitas Le debo una chapa Así que se la doy Ya por ahorita Con esto me conformo Necesito regresar a Novak Reparar cosas Y Varias cosillas Para poder aventarme Con este tipo A venderle Entonces déjame Regresar a Novak Pues mira Tengo cosas Que quiero reparar Y lo voy a hacer Solo que Me quiero poner Una revista Que me aumenta La reparación Que está por acá Vamos de arreglos Reparación Más 10 Me la pongo Meto un guardado rápido Que debía haberlo hecho Antes de ponerme La revista Y vamos a mejorar Las metralletas De 10 milímetros En este caso A esa le vamos a poner Un kit de reparación Que espero con eso Llegué a su máximo Bien Llegó casi Ya vale Dos mil chapas Después a esta Yo creo que con uno No va a tener Kit de reparación Mil seiscientos Están perdiendo Quinientas chapas Bueno Vamos a reparar Esta Y le voy a meter Otra Otro kit Novecientas sesenta y cinco Este es que Este vale como Mil cuatrocientas Mil quinientas chapas Máximo La incineradora Entonces Yo pienso Que le voy a meter El otro Me acabo de meter Un jet Ya el Kit de reparación Dos mil trescientos Ve aquí Pierdo trescientas chapas Y aquí gané Cerca de setecientas chapas Por el kit Que le metí La incineradora No me convence Esta la escopeta simple La mejoramos Los fusiles De nueve milímetros Los voy a reparar Todos Sin meterle nada Ve no vale la pena Y creo que Ya verdad Bueno A la incineradora Le voy a meter El otro kit Ya que Kit de reparación Mil doscientos Mil doscientos Es que no lo valía Gaste Trecientas Gané trescientas chapas Por desperdiciar Un kit de reparación Lo que vale la pena Es el ¿Cómo se dice? El lanzallamas Este no vale mucho la pena Y ve Te voy a enseñar Cómo estoy ahorita De estado Sueño Set Estoy en doscientos once Me baja uno de resistencia Y la radiación Estoy en doscientos veintitrés Me baja otro de resistencia Así que ahorita Tengo dos puntos menos En resistencia Lo que tiene Novak Es que aquí Ah mira esta charlatán Vamos a hacer un guardado rápido Tú también Los has visto No Todavía no resetea Su inventario Bueno vete Con los mods Que tengo Aquí hay una doctora Que suele estar Por aquí Que me imagino Que es ella Y a ella le puedo Así es ella ¿Qué puedo hacer por ti? Le puedo decir a ella Que me quite mi radiación ¿Puedes curar mi radiación? ¿De veras quieres? ¿No vas a poder leer En la oscuridad? Ustedes no le hagan caso Ahí van tus cien chapas De acuerdo Y recuerda Si esto no sirve de nada Prueba a darte un buen baño En salsa de tomate Y ya me quitó absolutamente Toda la radiación que tenía Ve Estoy en ceros Y me curó por cien chapas Mi condición ¿Qué tal está? Está bien No vale la pena Que me cure por cincuenta chapas Y ahora ¿A quién le venderé estas cosas? Ah sí Se lo voy a vender Ah Espera No tengo nada más que vender Déjame asegurarme Es que voy a volver con Frankie Para venderle a él Todo lo que tengo Bueno ya estamos aquí Con Frankie Otra vez Para meter un guardado rápido Ponernos nuestro atuendo De mercader Sombrero de mercader Atuendo de mercader Y de esto Vuelo que me traje Coraza ligera de cuero Es la mía ¿No? Coraza de cuero reforzada Que está al máximo Y vale mil ciento setenta chapas Si tienes truque al cien Esta acuérdate Que la conseguimos En el capítulo anterior Yo tenía unas corazas de cuero La mejoré al máximo Y eso es lo que vale También me traje La armadura de Joe Que esta no la puedo reparar Tengo aquí Las dos metralletas Al máximo Que son las que voy a vender Dinamita Una de nueve milímetros Dinamita de mecha larga Todas las granadas De fragmentación Guantelete La incineradora La escopeta simple La ametralladora de esta Y ya Es lo que voy a vender Pero antes Antes Me voy a tomar La revista Que tengo Semana del vendedor Que es esta Nos la ponemos Guardamos Y hablamos con él Bueno Por ahorita Esto es lo que le salía de ver Le compré Cuarenta balas Del trescientos ocho Treinta y cuatro Del trescientos ocho Veintitrés Del calibre cincuenta Perforador de blindaje Cuarenta y seis Del calibre cinco Cincuenta y seis Perforador de blindaje Treinta y ocho Del cincuenta Cuatro antídotos Cincuenta y ocho Del trescientos cincuenta y siete Ciento treinta y ocho De diez milímetros Ciento ochenta y uno Del cinco cincuenta y seis Ochenta y cinco Del trescientos ocho Treinta y siete De combustible Para lanzallamas Y noventa y nueve Células De microfusión Esto es lo que le salgo a deber Más aparte Lo que él tiene Ahora déjenme ver Si alcanzo a pagarle Al final Le tuve que sacar Tres estimulantes más Para que pudiera Él Completar Todo el dinero que yo le vendí Vean Le di las metralletas Diez milímetros La coraza de cuero reforzada La dinamita Dinamita de mecha larga Granada de fragmentación La armadura de Joe Todo aquí están viendo Los precios al lado Mientras voy bajando Así se dan una idea De en cuanto Me compro todo Y bien Yo recibo Dos mil ciento ochenta y seis De las dos mil doscientas Que él tiene Y acabo de conseguir Un trueque de Comercia mil chapas Por medio del trueque ¿No? Y me dan esos Ciento veinte de experiencia Muy bien Espera No le vendí la incineradora Pues bueno Me la ahorro De todos modos Ya no tenía más dinero Y ahora ¿Qué es lo que queda? Irnos para Prim Bueno Acuérdense que Nos dio la misión De ir a cazar a Berta Pero nosotros No podemos Ir a cazar a Berta La tipa Es el escorpión gigante Que todavía Pues no tenemos Forma de matarlo Aunque Si quisiera hacer Algo Y ahorita Me voy al campamento De asalto de la legión Para irnos caminando Más o menos A este punto Creo yo A este punto Y vámonos por ahí Mira que estoy viendo Mira que estoy viendo Ya viste que en esta roca Aquí en la brújula Me marca un punto A descubrir Creo que entonces Aquí está la madriguera Madriguera de las ratas Topo Cueva de flores De broquia Si Es esta Esta es la madriguera De las ratas Topo Donde se encuentra Un rifle Antialimañas Legendario Llamémosle así Solo que No sé dónde está La entrada Te digo No sé dónde está La entrada Déjame buscarla Creo que aquí está Mira Estamos aquí En la cima De la montaña Y si me asomo Por aquí Aquí está la entrada De hecho Aquí está la subida ¿Dónde está En el minimapa Para que te ubiques Aquí Aquí está El campamento De la legión Solo avance un poquito Más a la derecha Y aquí está La cueva de flores Y que me está Retrasando un poco Para mi objetivo real Pero vamos por esa arma Para que la veas ¿No? Encendemos la luz Porque seguramente No verás mucho Aunque ya te digo Te digo Los filtros Hacen maravillas ¿Qué supuestamente Estoy viendo aquí Que es tan raro? No sé Pero en fin Vámonos a meternos aquí Que seguramente Voy a recibir radiación Que no veas Eso sí Hay mucha basura La verdad Tenía tiempo De no entrar A esta cueva Solo me metí En mi primera partida De New Vegas Ya en las otras Ya nunca vine aquí Porque bueno El premio Es un rifle sencillito ¿Hay mucha radiación Aquí en esta zona? No hay Bueno Uno de radiación Lo puedo soportar Metemos guardador Rápido de nuevo Esta no es La sala principal Porque en la sala principal Hay bastantes Barriles De estos Ahí tirados Y es donde Están las ratas Topo Aquí están Falla todos los tiros Y si Esas ratas Tienen la costumbre De correr Cuando les bajas Mucho la vida No puedo creer Que no les haya Hecho nada Con esta pistola ¿Para dónde Corrió la otra? Aquí está La zona principal Ahí están todas Ataque sigiloso Van a venir Todas Yo ¿Sabes qué? Me voy a poner Un Psycho Porque no les hago Mucho daño Me voy a poner Un Medex Que es resistencia Cuerpo a cuerpo Extra Y me voy a poner Un Psycho ¿Dónde está? Aquí están Guardado rápido Me pongo detrás De Ede No me hagan quedar mal Bueno pues Ahora nadie Me viene a atacar Y ya usé Un guardado rápido Creo que tengo Una en la espalda Ede Hijo mío ¿Cuál una? Tengo a dos O sea Me doy la vuelta Y me salen Y esta vez Ede no hizo nada Por detenerlas Bueno pues Al parecer Todas las ratas Huyen de nosotros Cuando estamos A punto de matarlas Se juntan en puño Y vienen Y me atacan Entonces cuando Si me matan Pero si vienen Solas Salen corriendo Vamos a esperar A ver si algunas Se acercan Ve todos los puntitos Rojos que hay En la brújula Y generalmente Se esperan Hasta que están En puño Para venir A atacar Se está gastando El Saiko Y el Medex Pero bueno Ya vimos que Ni con eso Es posible Detenerlas del todo Por aquí Es donde Es que suelen Atacar por la espalda Es donde deberíamos De encontrarle El rifle Aquí está ¿Ves? Rad Slayer O el mata ratas Se podría decir Vamos a tomarlo Agarré un libro Chamuscado Que no quería Y vamos a ver Su daño Rad Slayer Ahorita está Tres cuartos Hace 19 de daño Y tiene un DPS De 34 Pesa 4.5 kilos Pesa menos Que el rifle Antialimañas Y vale 1072 Por si lo quieres vender Pero aquí tenemos Una revista del programador Un diario del médico Y escuché Disparos de ED No hay nadie Tenemos Radaway Tenemos estimulante Pegamento Agua sucia Y un traje de radiación Mira Traje antirradioactivo Aquí tenemos Sunset Tenemos 4 Y botellas de Sunset También ¿Qué hay aquí adentro? No hay nada Pero por aquí Tenemos ojos de gato Que nos permiten ver En la noche Pero se ve bastante mal La verdad Yo no los uso Y aquí tenemos Unidad de sangre Estimulante Estimulante Este ya tengo Del 45 al 70 Una bolsa de doctor Estimulante Horquilla Y jeringa vacía Bueno Me lo llevo Y ahí ¿Qué hay? Agua Horquilla Jeringa vacía Bueno Me lo llevo también Y aquí ¿Qué podemos hacer? Nada Esta es Revista del programador Bastantes latas Muchísimas Y por aquí Ya no hay nada más A ver Aquí arriba ¿Qué hay? Pues no hay nada Tenemos por aquí A Ede Mira Tablillas Paquete de cigarrillos Otra tablilla Y otra tablilla Es que recuerda Estas tablillas Se hacen cinta americana Es por eso Que me las estoy llevando Y ya Hasta aquí Entonces ya podemos Proceder a intentar Matar a estas ratas Que ahora sé ¿Por qué se llaman ratas? Bueno Un buen tiro Le metimos un crítico También la maté Esa de un tiro Impresionante ¿Qué está pasando aquí Doctor García? Por favor Ede Qué mala puntería Tienes ¿Qué es lo que me dan? Bueno No me dio nada Esta A ver Esta otra Para saber si me conviene O no saquearlas Carne de rata gigante Hambre Menos cincuenta y siete Pues la verdad Es que ya tengo El El filete de Jeco Así como que Comida Comida Que me haga falta La verdad es que no Yo pienso que ya me puedo bajar Ya no veo muchos puntitos rojos Por aquí Hay botín Pero ahorita hay que Ahorita lo buscamos Señor de la muerte Matar doscientas Cualquier cosa Matar doscientos De cualquier cosa Viene otra rata Por la derecha Hola ¿Puedes disparar? Bueno Me mataron Ya vieron que Se le ocurrió Hacer un minibug Ahorita Con el Bats Y pues La rata Se me acercó a mí Y yo no le disparaba A la rata Y pues Terminé muerto Ya se me agotó El Medex Muy bien Tiro crítico A esa rata Asquerosa Espera Espera Que estoy recargando ¿Dónde está ¿Dónde está Ede? Quién sabe Es uno de los misterios De la vida Que nunca vamos a poder responder Ya tiene rato Que no me está ayudando Que bueno Me ayudó mucho En la prisión Me acaba de golpear Me acaba de golpear Mientras estoy Bueno Yo mientras tardo 800 años En recargar el arma He de vino Ayudarme Vamos a tomarnos Una sunset A la parrilla O mejor No Mejor Vamos a tomarnos Un filete de gecko Que supuestamente Debería de tener Por aquí Vamos a tomarnos Dos Para subirnos Salgo a la vida Sigo detectando Por ahí Un punto Guardado Aquí está Esta fue la que me mató Me acabo de poner Un med x Y un jet El jet me lo puse Para regenerar Puntos de acción Más rápido Falle los últimos Dos tiros Ede Solo tienes Que darle Un tiro Por fin Vaya Vaya Y según La brújula Ya no hay Enemigos cerca Y ve También ya casi Llegó al límite De la radiación Por aquí Debería haber Botín Debería Creo recordar Que las ratas Estas Estaban sobre Como un vertedero De autos Autos hundidos En agua Radioactiva Y también En ese vertedero Había cosas Para tomar Pero Son imaginaciones Mías Creo Porque No veo Nada Otra rata Estoy a punto De enfermar Por radiación Ve aquí Hay una caja Tubería de plomo Y desatascador Pues la verdad Este no era El botín Que tenía En mente Está atorada Bueno La terminó Matando Eden Creo que No hay botín Solo estaba Esa caja A mi la enfermedad De radiación Ya me pegó Combustible Para lanzallamas 82 Espera Un revólver Un revólver Del 357 Desatascador Tubería De plomo Pues ya No hay nada Vamos a intentar Salir de aquí Que Ahora ¿Por dónde Es la salida? Pues mira Creo que Es por aquí Está justo Aquí debajo De donde Subimos a tomar El rifle Pues está Justo debajo Bueno Y hay que Entrar por acá Recargamos El arma Y ahora Si podemos Seguir a nuestra Misión Que teníamos De ir Al punto Que marqué En el minimapa Porque En ese punto Es O al menos Por ahí Vamos a encontrar El rifle Del 308 Y por aquí Ya se sale Si Por aquí Salimos Este rifle No está mal Si quieres Lo puedes usar Y todo Pero pues yo No vine Pero te decía Yo no quise Venir por este rifle Porque es muy débil Ya cuando agarras El otro Terminas Guardando este O vendiéndolo Que yo lo guardé Fue lo que hice Mira Perros Bajan Bajan un poquito De vida Estoy viendo Muchos puntos Rojos Para aquella zona Y como me faltan 100 puntos De experiencia Para subir De nivel Pues pensé Que estaría Bien matarlos No estamos Muy lejos De la zona De ratas Pensé Que eran Cazadores Son Muflones Los que están Allá Yo creo Que los voy A matar Porque quiero Experiencia Esto es lo malo De un muflón Te agarras Y dejas Que te aviente Se me escapó El otro 31 puntos De experiencia Carne de muflón ¿Dónde está El otro? Ahí Ede lo mató Es que este Se me estaba Escapando vivo Carne de muflón Y las crías De muflón Se me quedaron Por allá Mira Ahí hay uno Las crías También te avientan Así que Cuidado Creo que se buggeó Ahí está ¿Por qué se buggea La vida De repente? Que ya no se ve Carne de muflón Dime que subo De nivel Subí de nivel Bien Ahora Podemos subir Tengo 16 puntos Subiríamos hasta 68 Nos quedaríamos a 2 puntos Para poder escoger la habilidad Ah Qué mal Qué mal A 2 puntos Nos quedaríamos Ve A 2 puntos Pues yo pienso Que me voy a quedar Aquí en 65 Y estos 3 Se los voy a dar A armas Total De todos modos No voy a alcanzar Ahora me voy a tener Que esperar Al nivel 14 Para comprar Esas habilidades Que quiero Hasta el nivel 14 Pero bueno Es lo que hay Es lo que hay Vamos a darle Aceptar Por acá Que me ofrece Vitalidad Metabolismo rápido Lucha contra el poder Noctámbulo Sabes qué Me voy a poner Esta Entrenamiento intensivo Para comprarme Uno de fuerza Este Es que también Se requiere fuerza Para manejar Ciertos rifles Y creo recordar Que ya el rifle El rifle de 308 Me pedía 6 de fuerza Porque el del calibre 50 Me pedía 7 de fuerza Creo recordar Entonces Es importante Irse subiendo A la fuerza Así que bueno También ese perk Es correcto Y pues yo seguiré Avanzando Por aquí Hasta llegar al punto Ve aquí matamos A los muflones Y ahora voy a seguir Llegando hasta acá Y supongo que Mira Llegamos a la base De la RNC Que está aquí oculta La estación Ranger Echo Que ahí también Nos dan misiones Está justo aquí Entonces Quiere decir Que yo estoy Muy para acá Y el lugar Que busco Está más o menos Por aquí Porque está cerca De la base De la legión De César Entonces Me voy a ir moviendo Para acá Es un puesto De francotirador Se ve luego Luego Vamos a intentar Buscarlo Mira ya tengo Envenenamiento Por radiación Ahí en mi brújula Arriba se ve El puesto Que yo busco Creo que está De este lado De este lado De las rocas Porque podría Estar allá Pero no Creo que está Aquí De ese lado Sí mira Aquí está Ya lo encontré Allá Está la Extra control Al animal Rango 2 Mata 50 de 50 Animales Mutados Y ya se va Volando Por cierto Habías visto Que me salió El extra señor De la muerte Es esto Ganas una bonificación De daño Contra todo Lo que te gusta Digo Contra todo Porque te gusta Matarlo Todo El extra señor De la muerte Como lo dice Te da Bonificación De daño Contra todo Tipo de enemigos Y en cambio Este de control Animales Solamente te da Bonificación Contra la descripción Que está aquí En este caso Animales vivos Y bueno Ese es el punto Allá está La base Ranger Echo Ahí está La antena La puedes ver Y aquí está El nido De francotirador Que yo estaba Buscando Como ves Casi le atiné Con el marcador Que puse En el mapa Porque aquí abajo Está la ciudad De César Ahí la puedes ver Bueno ahorita Te la enseño Nido de francotirador Y aquí está Abajo La base De César Está ahí Así que Para que te ubiques Es que No iba a permitir Que me mataran Aquí Sabes A un lado De la base Me tomó mucho Llegar aquí Para que me maten Yo pensando Que Ede Me está cubriendo Y a saber Donde está Ede O sea el tipo No está Míralo Ahí viene Ahí viene Y aquí está Esto es lo que te pide Muy difícil Gansúa 100 Para poder Abrirlo No te creo Ah No te creo Gansúa 100 Para poder Abrirlo No me esperaba Que estuvieran Muy difícil Cartucho Del 308 10 Yo me acordaba Que me iba a costar Como 90 O algo Por el estilo Polvo curativo Botellas No me esperaba El muy difícil Que me pidiera 100 No tengo Nada A ver Habilidades Special Habilidades Gansúa 89 ¿Por qué Tengo tanto? Gansúa 89 Si me pongo Unas Mentats A ver Guardado Rápido Si me pongo Unas Mentats ¿Dónde Están? Unas Mentats Y una Revista De Todos Cerraduras No alcanzo No alcanzo La habilidad Si Habilidad Gansúa 100 Bloqueada Muy difícil Esto es suerte La verdad Pensé Que no lo íbamos A conseguir Pero aquí está El rifle Gobi De campaña Y un rifle Que nos va a ser Muy útil Para hacer Las misiones De Novak De hecho Lo ideal Sería El de calibre 50 Pero ya me conformo Con este Lo malo Es que necesitamos Puros kits De reparación Para poder Repararlo Porque Pues no tengo Ahorita de momento Nada Que me pueda servir Para darle Las reparaciones Que se merece Daño 35 Porque digo Que con este Nos sirve Para las misiones De Novak Porque para ayudar A la familia Del asesino Que está matando El ganado Pues ocupamos Un rifle Francotirador Y este Es muy útil Pero entonces Nos vamos Con la anciana Gibson A ver si ya Me puede dar Algo de chatarra Ya para poder Finalizar el capítulo De hoy Y aquí estamos Mentat se ha agotado La verdad Me hizo un parote A ver que vendes Gibson Ya reseteó Su inventario Tenemos un 9 De picas Que me hacía Mucha falta Un 4 Un 2 Y ya Es todo lo que me ofrece 16 trozos De metal Que otra cosa Me das Batería Desatascador Dinero Lata Hoya Presión Pegamento Y ya Es todo lo que me puede ofrecer Lástima Que te puedo dar a cambio El matarratas No Atuendo Sombrero Traje antirradioactivo No Ayuda Antídoto Bocadillos de iguana Mira Los ojos de gato Se los doy El polvo curativo Se lo doy El rebote Se lo doy Vino Whisky Y ya Que merece 70 chapas Dame un toque Si necesitas algo Listo Con esto ya Nos pusimos Con el máximo De peso Ve como me muevo De lento Pero en fin Esto era lo que ya quería Fue un éxito El capítulo de hoy Tenemos ya Armas Para poder librar El resto de la serie Y bueno Nos veríamos Para el capítulo Número 6 7 Se me fue El número Del capítulo Que es Pero entonces Sin más que decir Yo me despido Así que Hasta Luego